Buenas tardes. Bien, vamos a empezar con lo que nos toca hoy, que vamos a hacer una serie de ejercicios para prepararnos de cara a la evaluación del clima parcial de esta semana. Entonces voy a colocar una serie de ejercicios que luego vamos a ir resolviendo. Entonces primero vamos a suponer que un examen consta de tres preguntas de verdadero o falso. El tipo de verdadero o falso. Además, si las respuestas correctas son verdadero, falso, verdadero en ese orden. O sea, la primera es verdadera, la segunda es falsa, la tercera es verdadera. Determine lo siguiente. Bueno, antes de determinar lo siguiente. Una persona contesta el examen al azar. O sea, no no hace ningún tipo de análisis respecto a las preguntas, simplemente contesta al azar, verdadero o falso. Y ahora sí, determine lo siguiente. Ok. Primero determine el espacio muestral. Luego de una vez teniendo el espacio muestral y determine bueno, ya le digo determine pero bueno y determine la probabilidad de contestar correctamente dos preguntas. inciso C ¿Qué enfoque de probabilidad se utilizó en el inciso B? ¿Qué enfoque de probabilidad se utilizó en el inciso B? inciso B ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? de de no contestar correctamente ninguna no contestar correctamente ninguna no contestar correctamente ninguna Vamos a ver Una pregunta más Podría ser Responder correctamente Responder correctamente La primera pregunta Es un evento independiente A responder correctamente La segunda Correctamente La segunda Entonces tenemos Estos cinco preguntas respecto a un solo ejercicio Y entonces vamos a ver Cómo resolverlo como tal Aquí estamos aplicando casi todo El contenido que estoy viendo en el parcial Entonces es un buen ejercicio para practicarlo Entonces primero Nos piden determinar el espacio neutral Entonces vamos a ver El experimento aquí consiste en contestar un examen de verdadero o falso Y que tiene de Tres preguntas Que aquí no lo puse aquí Constra de tres preguntas Entonces Entonces de cuenta O sea cuáles pueden ser las posibilidades de contestar Bueno Vamos a ver Este espacio maestral No podemos terminar utilizando un diagrama de árbol Aquí pues Ya les dejo a ustedes que lo vayan a hacer con la aplicación que les mostré En clase O si ya aprendieron a hacerlo así a mano Pues es mucho más sencillo Pero en esencia pues Las posibilidades son estas Verdadero o falso Y para la segunda Verdadero o falso Y para la tercera Del nuevo verdadero o falso De cada uno Y pues a partir de aquí Sabemos que en sí Las El espacio maestral Son todos los posibles caminos Desde aquí al principio Hasta cualquiera de estos finales de aquí Entonces tenemos Porque una posible Resolución del examen Sea verdadero, verdadero, verdadero Luego verdadero Verdadero, falso Verdadero, falso, verdadero Verdadero, falso Y falso Falso, verdadero, verdadero Falso, verdadero, falso Falso, 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 verdadero Y por último Verdadero, verdadero Falso, falso, falso Y este es nuestro espacio maestral Listo, está listo Está completado el primer inciso Bueno, ahora El inciso B Nos pide determinar la probabilidad De contestar correctamente Dos preguntas Entonces para eso Primero hay que tener en cuenta Cuáles son las respuestas correctas Que eso no las dan aquí Esta es la Son las tres respuestas correctas Entonces Hay que ver cuál es la probabilidad De contestar correctamente Dos preguntas Entonces Bueno, veamos En cuántas Cuáles de estas de aquí Tienen Bueno, aquí de hecho Me hizo falta Correctamente Exactamente Dos preguntas O sea que no es dos o más Sino que exactamente dos Entonces Bueno, vamos a ver Estas son las Respuestas correctas Cuáles de estos resultados Comparten dos respuestas Con esto En otras palabras Si yo agarro esta Por ejemplo Esta primera Para considerarlo En este evento Que estoy escribiendo acá Tiene que compartir Dos respuestas Iguales Que con esta de aquí Que es la solución Y de hecho Si lo es Esta va a ir considerada Porque la primera Y tercera Son verdaderas Y aquí también Difírenla en medio Y sí Y es justo lo que quería Que dos respuestas Estuvieran correctas Y la otra Pues tiene que estar Incorrecta Obviamente Ahora Vamos a ver Que otras Esta La segunda No estamos No la tenemos Que incluir En este evento Porque Solo la primera Respuesta Es la que está Correcta De ahí las otras Dos están Incorrectas La tercera Sigue incluida O no Sí o no La tercera Sí En este caso Con lo que le agregué Aquí No debería Exactamente No Si no hubiese agregado Esto exactamente Tendría toda la razón Tendría que incluirse Pero como le pongo Exactamente dos Entonces No está No ir incluida Ahora ¿Qué tal esta cuarta? Esta cuarta Pues Sí La primera Y la segunda Son correctas La tercera Incorrecta Es lo que queríamos Esta quinta No ir incluida Porque solo La última Es la correcta Las otras dos Son incorrectas En esta Sexta De hecho Es totalmente opuesto A la de arriba Así que esta no va No tiene ninguna Correcta Esta de aquí Tiene correcta La segunda Y la tercera La primera no Así que va incluida Y la última Pues no va a ir incluida Porque solo tiene correcta La de en medio La segunda Así que solo son tres Y un total de cuántas De Ocho Entonces Voy a decir Que A Es el evento De Obtener Correctamente Exactamente Dos preguntas Entonces Entonces la probabilidad De A Sería tres De un total De ocho Y si hago Esta división Para dejarlo En decimal Debería de quedar 0.375 Si no me equivoco Ahí estaría Ahora el inciso C ¿Cómo se llama Este Enfoque Que utilice aquí? ¿Alguien lo recuerda? Este es el enfoque Que Ok Hay una pista Para poder identificar Cuando utilizamos Qué tipo de enfoque Ahora les pregunto De aquí Si este fuese El enfoque Frecuentista Necesitamos Una frecuencia Relativa O sea que Tenemos que haber Realizado el experimento Muchas veces Y no es el caso Aquí solamente Es que una persona Lo responde al azar Ahora Si fuese El enfoque Subjetivo Entonces Alguien tendría Que dar Su opinión O lo que Él cree Que sería La probabilidad El enfoque Clásico Correcto Y este no es el caso Así que Lo único que nos queda Es el enfoque clásico Que el enfoque clásico Uno lo identifica Porque las cuentas Las hace directamente Del espacio muestral Cuando las cuentas Las hacemos directamente En el espacio muestral Ese es el indicador De que el enfoque Utilizado Es el clásico Ok Ahora vamos al inciso D El inciso D Es que Cuál es la probabilidad De no contestar Correctamente Ninguna O sea que Todas están malas Entonces Vamos a ver Cuántas serían Entonces Estas son las respuestas Correctas Y ya tengo que buscar Una en la que Tengo que buscar Las que no coinciden En ninguna La primera Coinciden dos La segunda Coinciden una La tercera Coinciden dos Esta coincide En De hecho Esta coincide En todas En las tres Esta coincide En dos Esta coincide En una En la última Esta no coincide En ninguna Esta coincide En dos Y esta coincide En una Así que Solamente es Una respuesta De las ocho posibles Así que Esta probabilidad Es una entre ocho Entonces B sería Equivocarse En todas Entonces La probabilidad De B Es simplemente Uno entre ocho Ahora Hago un pequeño Paréntesis aquí Para agregar otro Un ejercicio Dentro de este No lo puse arriba Pero ¿Qué tal Si yo les pregunto Ahora La probabilidad De este evento La probabilidad De Acertar Por lo menos Una ¿Cuál sería la probabilidad? Y es más Les doy una pista No necesitan Ver el espacio Muestral Para decirme Cuánto da La pregunta Clave Aquí está ¿Qué relación Hay entre B y C? Resulta Que C No es otra Cosa Que B complemento Porque lo opuesto De equivocarse En todas Es decir Bueno Al menos Le pegué A una Eso sería Lo opuesto De haberse Equivocado En todas Que hay Que tener cuidado Porque lo opuesto De equivocarse En todas No es Acertarlas Todas Eso es como Dir de extremo Extremo Pero no es Lo opuesto Entonces Lo opuesto De equivocarse En todas Es acertar En alguna Y si El ejercicio Fuese Acertarlas Todas Lo opuesto Sería Haber fallado En alguna Ok Entonces Una vez Identificado Que este C En realidad B complemento Ya es más sencillo Porque solamente Esto es Uno menos La probabilidad De B Y esta última Pues ya la saqué En el ejercicio En el inciso Aquí Que es un octavo Y la respuesta Sería entonces Siete Octavos Que en decimal Lo que quedaría Es 0.825 A ver Si 875 Esto quedaría La probabilidad De este evento Aquí Que este Era como un ejercicio Extra Si ocurrió En el camino Y la última Responder Correctamente La segunda Pregunta Es independiente Responder Correctamente La primera Pregunta Es independiente De responder Correctamente La segunda Bueno Desde que Menciono aquí La palabra Independiente Entonces sabemos Que tenemos Que hacer Tenemos que Calcular Las probabilidades Individuales Y compararlas Con la probabilidad De la intersección Lo voy a hacer Más claro Acá Para ver Si son Independientes Entonces Primero voy a Ponerle nombre A los eventos Ya usé A, B y C Voy a ponerle D A Acertar La primera Y E A Acertar La segunda Entonces Entonces La pregunta Es Son D Y E Independientes Entonces Para ver Si esto Es cierto Entonces Lo que tenemos Que verificar Es si Si esto Se cumple La probabilidad De D Por la probabilidad De E Entonces Como no sabemos Si se cumple Esto está en duda Así que vamos A calcular Cada una Por aparte Y luego Ver si son Iguales o no Entonces Vamos a empezar En este caso Con el lado derecho Que es más sencillo Son dos probabilidades Pero es más sencillo Entonces Vamos a ver La probabilidad De D Es simplemente La probabilidad De acertar La primera Entonces ¿Cómo la calculamos? Voy a escribir Aquí de nuevo Mi espacio muestral Para no estar Yendo arriba Lo voy a escribir Aquí abajo Otra vez Este es el espacio Muestral Y la respuesta Correcta Era esta Era verdadero Falso Verdadero Ok Ahora ¿Cuál sería La probabilidad De acertar La primera? Pues entonces De esta Y veamos En cuántas Acerté la primera La primera Es Verdadera Así que básicamente La probabilidad De Para determinar La probabilidad De D Necesito ver En todas aquellas En las cuales La primera Es verdadera Las otras dos No me interesan En este Evento D En el evento D No dice nada De las otras dos En el evento D Solo habla de la primera Así que me voy a concentrar En la primera Para calcular La primera Está respondida Correcta Correctamente En esta En esta En esta Y en esta En todas En las otras cuatro La respuesta Que doy Para la primera No es la Correcta Entonces Esta probabilidad De aquí Es simplemente Cuatro Entre ocho Por Y ahora La probabilidad De E La probabilidad De E Para determinarla Tengo que ver En cuantas Acerté la segunda La segunda Es falsa Entonces En cuáles De estas ocho De aquí La segunda Es falsa En esta En esta En esta Y en esta Entonces Solo en esas Así que La probabilidad De E Es cuatro Entre ocho Ok Terminamos De hacer Ese cálculo Cuatro Por cuatro Es dieciséis Ocho Por ocho Es sesenta y cuatro Y Esto Si ustedes Hacen la división Resulta que va a quedar 0.25 Ahora Vamos a hacer lo mismo Al lado izquierdo Y ver si dan igual Ok Ahora En el lado izquierdo La probabilidad Que me piden Es de Intersección Con E Entonces ¿Quién sería E En qué consiste Este evento De aquí Este evento De aquí Consiste en D Que es acertar La primera Y E Que es acertar La segunda O sea que Voy a ponerlo Aquí De intersección Con E Consiste en Acertar La primera Y la segunda Perdón Perdón Si me quedo Esto pegado Ahí está Y acertar La segunda Entonces De estas Ocho De aquí En cuántas La primera Y la segunda Son verdaderas O mejor Bueno Mejor dicho En cuántas La primera Y la segunda Están Respondidas De forma Correcta En esta No Tampoco En esta Sí En esta También Esta No Esta No Esta No Y esta No Entonces Es solamente En 2 De 8 Ustedes Pueden hacer Esta división Y darse cuenta Que El lado Izquierdo Da 0.25 Entonces Vean Calcule cada Uno de los Dos lados Independientemente Y me dieron Lo mismo Entonces ¿Cuál es la Conclusión? O la Respuesta? Son Independientes Si hubiesen Dado Distinto No son Independientes Entonces Hay alguna Pregunta En este Ejercicio Ok Entonces Vamos a ver Un segundo Ahora vamos a tener Este ejercicio Considere Los siguientes Datos Obtenidos De Alguna Fuente Ahora denme Un segundo Ok Ahora Pongo la imagen Aquí Ok Entonces Vamos a considerar Estos datos Obtenidos De alguna Fuente Entonces Conteste Lo que Es Las Siguientes Preguntas Entonces ¿Qué queremos Aquí? Hinciso A La probabilidad La probabilidad De Ser hombre Solo eso Segundo La probabilidad De no usar internet Tercero La probabilidad De ser mujer Y usar internet Recuerden que no tenemos Nada de contexto De a qué se refiere En este ejercicio Así que No hay ninguna Generalización Y Por último Bueno Por último Vamos a ver Son los eventos Ser hombre Y usar internet Independientes Inciso E Enfoque de probabilidad Utilizado Inciso F La probabilidad De Usar internet Dado que Es mujer Bueno Aquí Para hacerlo Estrictamente O para hacerlo De manera correcta En fin Debo agregar Una línea adicional Aquí Antes de esto Entonces Se toma Una persona Al azar Y ahora Y ahora sí Conteste Las siguientes Preguntas La probabilidad De que esa persona Sea hombre La probabilidad De que sea De que no use internet La probabilidad De que sea mujer Y use internet Y todas estas Ok Este ejercicio Pues parece ser Más largo Que el anterior Por el hecho De que Tiene más incisos Pero en realidad Es igual de corto Entonces Bueno Tanto así Que le vamos a responder Aquí a la par No significa Que tenga Procedimiento Que no tenga Procedimiento Pero es mucho Más corto Entonces Esto que están Viendo aquí En estadística Se llama Una tabla De De contingencia No es nada más Que dos variables Contrastados Uno Versus El otro Aquí tenemos La variable De sexo Y aquí la variable De si usa O no internet Entonces Están contrastadas Aquí tenemos Un total Que está en nuestro Tamaño de muestra En igual a 200 Y de ahí Todos los demás Todos los demás Datos Pues se leen A partir de En qué fila Y en qué columna Están Por ejemplo Este 24 No es nada más Que la cantidad De mujeres Que no usan Internet En esta muestra Este 120 De aquí Es simplemente El total De los hombres Este 140 De aquí No es nada más Que el total De las personas Que usan internet En esta muestra Y así Entonces Esa más o menos Recibe En resumidas cuentas La lectura De la tabla Saber que esto Es el tamaño De muestra Y de ahí Todo lo demás Se lee a partir De en qué fila Y en qué columna Está Entonces Vamos a ver Aquí se nos pregunta La probabilidad De ser Hombre En este De que la persona Elegida Balazar Sea hombre Entonces Aquí Hay que ponerle Mucha atención Al contexto Del problema Porque si solamente Pregunto esto Sin toda esta Información De aquí Usted podría decir Bueno Podemos decir Que 50 50 O sea 50% Porque solo Hay dos posibilidades Hubo hombre O mujer Y pues Entonces Tenemos 50% Porque hay dos posibilidades Y aquí hay una Nada más Eso sería Totalmente Factible Si Nuestro Espacio Muestral Fuese Simplemente Hombre O mujer En este Caso Pues No es Exactamente Así De hecho Vean que En esta muestra Hay 120 Hombres Y 80 Mujeres No están Distribuidos De manera Igual Y esta Es nuestra Referencia Para hacer Los cálculos De probabilidad Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí Para determinar esta probabilidad? Abajo Como siempre Va a ir el total Pero el total De totales O sea 200 Y arriba Va a ir el número De casos En los que Hombre ocurrió Entonces Aquí Lo único que se pueden preguntar Bueno Pero ¿Cuál escojo? 84 36 O 120 Entonces Si usted se pregunta eso Yo le respondo con otra pregunta ¿Qué Otro dato Aparte de ese hombre Le están agregando aquí? Ninguno ¿Verdad? Entonces Significa que no hay necesidad De hacer una distinción Si usa internet o no Es decir Que lo que se Está pidiendo aquí Es respecto al total Porque no le está imponiendo Ninguna condición extra Así que Simplemente el total Quedándonos entonces 120 Entre 200 Esto pues Queda Hacer la La división Resulta que nos va a quedar Cero punto Permítame Cero punto Seis Seis Gracias Bueno Ahora Vamos a sacar el inciso B En este queremos la probabilidad De no usar internet Entonces de nuevo Hay un total de 200 Y al no usar internet Nos centramos en esta columna Ahora ¿Qué fila es la que nos interesa? Pues Como no le estamos dando Ninguna Distinción sobre el sexo Entonces Es el Con respecto al total No usa internet Total O sea 60 En este caso pues Nos va a quedar Cero punto Tres Ok Ahora Este de aquí ¿Cuál es la probabilidad De ser mujer Y usar internet? Entonces vamos a ver Aquí estamos hablando De ser mujer O sea Estamos en esta de aquí Esta fila Y la columna de Fuso internet O sea que nuestro El número que estamos buscando Es este 56 56 Entre 200 Y esto nos termina dando 0.28 Ok Entonces Hasta el momento Ha estado todo sencillo Ahora viene una pregunta Más Que nos va a llevar A analizar un poco más Y esta sí La vamos a resolver Acá abajo Enciso D Vamos a responderlo aquí Entonces nos preguntan Si el evento De ser hombre Y de Usar internet Son independientes Entonces Esa es la pregunta Entonces Vamos a ver Vamos a ponerle H El evento De ser hombre Y Ah Y El evento De usar internet Entonces Bueno Aquí vamos a hacer En esencia Lo mismo que hicimos En el ejercicio anterior Vamos a comparar Estas dos cantidades PDH por PDI Y vamos a ver Si son iguales Si son iguales Entonces Son independientes Si son diferentes No son independientes Entonces Bueno Igual que en el anterior Vamos a empezar Por el lado derecho Resulta que La probabilidad De ser hombre Ya la calculamos En el inciso Número A Bueno En el inciso En la letra Número A Que nos dio 0.6 Y la probabilidad De usar internet No la hemos calculado Pero Resulta que Eh La probabilidad De usar internet Es el complemento De no usar internet Estamos de acuerdo Porque es Porque es El opuesto Así que Esto de aquí Debería de ser Uno menos La probabilidad De No internet Aquí podemos agregarlo Aquí Ni es No usar internet Y se preguntan ¿Por qué lo hago así En lugar de hacerlo De la tabla? Por el único hecho De que yo ya lo tengo Calculado Aquí Entonces es para no subir Hasta la tabla Otra vez Y hacer el cálculo Pero si usted prefiere Puede hacer este cálculo Directamente de la tabla No hay ningún problema Pero yo prefiero pues Si ya tengo calculado esto Entonces ¿Para qué Volter a ver la tabla? Utilizo mis reglas De probabilidad Entonces Bueno Esto es 0.6 Por 1 menos 0.3 Esto es 0.6 Por 0.7 Que me da 0.42 Ok Vamos a ver Que nos queda A la izquierda Ahora El lado izquierdo Es la probabilidad De ser hombre Y usar internet Entonces En este caso Pues Lo que nos conviene hacer Al igual que Como en la probabilidad C Que si se fijan Era Una intersección De estas dos Entonces Es mejor Subir hasta la tabla Entonces La probabilidad De ser hombre Eso está en esta fila Intersección Probabilidad De usar internet Esta columna Entonces Nos estamos Interesando En el número 84 Para hacer este cálculo Entonces Sería 0.80 Perdón 0.84 No Era 84 Dividido Entre 200 Y vaya Entonces Cuando ustedes Hacen esta división Pueden revisar Hacer el cálculo Y ver que les queda 0.42 0.42 Y si son iguales La verdad Pensaba que no iban A quedar iguales Pero resulta que Si quedaron iguales Así que La respuesta es Que son independientes Entonces Entonces Pues ya A partir de aquí Variaciones del ejercicio Serían Son los eventos Ser mujer Y Usar internet Independientes Entonces Ahí eso Ustedes Lo pueden Lo pueden Realizar En este caso Pues Si lo son Ahora El inciso E Quizás debemos Habernos lo preguntado Antes Pero Lo puse hasta aquí ¿Cuál es el enfoque Que estamos utilizando Aquí? Pues Desde el momento Que Está esta cantidad En juego Tamaño de muestra Nuestra mente Se tiene que Direccionar A pensar En que estamos Utilizando el enfoque Frecuentista Listo Ahora A ver Nos falta La probabilidad De que Este De que una persona Use internet Dado que es mujer O sea Esta palabra aquí Recuerden que La vimos En las últimas clases Dado que Era un indicador Para probabilidad Condicional Entonces Voy a colocar Mis eventos aquí Que me sea Ser mujer Y pues Por ahí arriba Ya lo tenían Pero no hay problema Volverlo a copiar Y es usar internet Entonces Es una probabilidad Condicional Así que recuerden Que importa el orden En el que colocamos Nuestros Eventos Aquí nos pide La probabilidad De usar internet Dado que es mujer O sea Mi primer evento Es usar internet Probabilidad De I Dado que M Probabilidad De usar internet Dado que Es La persona Es mujer Esta probabilidad Siguiendo la regla De probabilidad Condicional Esto es la Intersección Dividido Dividido Entre la probabilidad De ser mujer Entonces La intersección Para suerte nuestra Ya el ejercicio Nos la pidió En un En uno De los incisos Anteriores Exactamente El inciso C Nos pide Esa intersección Ser mujer Y usar el internet Recuerden Que están en orden Están en orden Distintos Pero eso no No afecta Porque es una Intersección El orden Solo importa Básicamente Cuando es Probabilidad Condicional De ahí Y cuando es Diferencia Pues ya ahí Cuando es unión Cuando es Intersección Ahí no No importa Realmente Cuál Cuál sea el orden Entonces Bueno Esto de aquí Era Subí Y no me fijé Era 0.28 Lo de arriba Y la probabilidad De ser mujer Ya la calculamos Solamente ser mujer No Pero Tenemos la De probabilidad De ser hombre Que es el complemento Así que Yo puedo venir aquí Y decir Bueno Esto es Abajo Uno menos La probabilidad De ser hombre Y esto pues Nos daría igual A 0.28 Arriba Eso no lo he cambiado Uno menos La probabilidad De ser hombre Esta la pueden revisar Habíamos dicho Que daba 0.6 Así que Esto nos queda 0.28 Entre 0.4 Y esto resulta ser ¿Cuánto? Vamos a ver 0.28 Entre 0.4 Dada 0.7 Y esa es la probabilidad Esto A nivel de ¿De qué significa? Si multiplicamos esto Por 100 Nos queda 70% Y vean lo que significa Quizás en esto No profundizamos mucho Pero eso significa Que La probabilidad De que una persona Utilice Internet Dado que es una mujer Del 70% Eso significa Que dentro De las mujeres El 70% De las mujeres Utilizan Internet Eso significa Eso Entonces Con respecto A la interpretación De la probabilidad Condicional Es como decir ¿Cuál es la probabilidad O el porcentaje Que ocurre De esto Sabiendo que Ocurre esto O otro Otras palabras El porcentaje De mujeres Que Utilizan Internet Es del 70% Esto es lo que Podemos interpretar De esto De esta probabilidad Que se nos dio aquí Ok Entonces De este No sé si hay alguna Pregunta En alguno De los De los pasos Que hicimos Bueno Como veo que no Tienen preguntas Entonces Vamos a terminar Aquí Por hoy Y bueno Como No tienen Preguntas No sé Espero yo Que porque ya Lo manejen A la perfección Entonces Muy probablemente O la La idea Principal Entonces sería Que el jueves No nos reunamos Dado que Pues Veo que todo Está claro Entonces Vamos a tener El día libre Para seguir estudiando Y preparándonos Para el viernes Que habíamos quedado Del examen No sé Si habíamos quedado Ya una hora Si habíamos quedado La hora de clase El viernes O cómo habíamos quedado Alguien que me recuerde No licenciado Todavía no habíamos quedado En una hora Ok Entonces Bueno Necesito que me platiquen Entonces Que si alguien Tiene problema En que El examen Empiece Pero usted había dicho Que lo voy a habilitar Desde mediodía Algo así Y que lo voy a dejar De la noche Ah ok Si me parecía Haber dicho algo Como eso Por eso les preguntaba Solo no me acordaba Muy bien Cómo había quedado Ok Bueno Si es que yo pienso Que así está bien Porque así Nosotros tomaríamos Las dos horas Que se nos sugiere Las adecuadas Donde nosotros Podríamos ya Hacer el examen Ok A mí me parece Que estaría bien Así como usted lo planteó Ah bueno Listo No La cosa era solamente eso No recordaba exactamente Cómo les había dicho Que íbamos a quedar Entonces había quedado De 12 Hasta Hasta qué hora Más o menos No sé si alguien Tiene la tarde ocupada Y lo voy a hacer Hasta en la noche Pero creo que Si lo dejáramos Como de 12 a 8 Creo que la mayoría Lo podría hacer ¿No? Bueno Deberíamos de ser De poder hacerlo todos Si ligue El horario está bien Ok Bueno Entonces Incluso lo voy a anotar aquí Para Cuando revisan el video Pueden decir No Usted me dijo Que hasta las 8 Entonces La hora de examen Entonces Son dos horas Que usted tiene que Distribuir En un horario O sea Se va a abrir Desde las 12 12 del mediodía Hasta las 8 De la noche Entonces Dentro de ese horario Usted selecciona Sus dos horas Para trabajar Y ese va a hacer Y ese va a ser Ese va a ser el examen Ah Y una cosa más Recuerden que En el momento De De realizar su examen Usted tiene que ir dejando Evidencia De sus procedimientos Estos Estos Hágalos En papel Hágalos En papel Y luego los va a ir subiendo Como las tareas a mano Entonces voy a colocar Una pregunta Al final Sin ningún puntaje Donde usted lo que va a hacer Es subirme El 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 archivo De sus Procedimientos Bueno Entonces No sé si hay Una última duda En estas cuestiones Logísticas Del horario De examen Y todo eso Licenciado Una consulta Entonces Vamos a realizar El examen En ese momento Cuando nosotros Le debemos enviar Antes de darle Enviar Va a estar ahí La opción Para que nosotros Subamos el documento Con las fotografías No se va a enviar Hasta después De que se De que Valga la redundancia Que se envió El examen Sí Sí Eso Eso lo estuve Probando en estos días Y resulta que yo puedo Agregarles una pregunta Digamos que son cinco No sé si van a ser cinco ¿Verdad? Digamos que son cinco Puedo agregar una sexta pregunta Donde lo único que haga Es pedirles el archivo Sin necesidad De que De abrir un apartado Nuevo Para subirlo Ah ok Entonces dentro De las dos horas En ese momento Nosotros debemos Subir el archivo Gracias Listo Bueno no sé si hay alguien más Como que todavía Tenga alguna duda Bueno Entonces Creo que terminamos Por hoy Entonces Si ya se sienten listos Pues la semana Va a ser tranquila Si no pues Yo les recomiendo Estar practicando Estudiando bastante Y Cualquier pregunta De los ejercicios Que hayamos hecho Que no le haya quedado Algo claro Usted me lo puede hacer Sin ningún problema Eso durante La semana Ya sea por correo O mediante el campus Yo voy a estar pendiente Entonces Por hoy terminamos Y que tengan una Feliz noche Gracias 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 Buenas noches Gracias